Ellos aprueban la asignación que estamos presentando hoy, en ese momento, en ese momento, perdón diputada. De esta forma, la diputada Carla Hernández irrumpió en una conferencia de prensa del titular de Hacienda Alejandro Celaya, donde explicaba la solicitud de reorientación de fondos para el Hospital El Salvador. La legisladora del partido Arena cuestionó a Celaya por no rendir cuentas ante el órgano legislativo. Sería bueno que también le dejan cobertura. Así que también, si usted no nos respeta, pues tenemos derecho a preguntarle. Sí, está bien. ¿Le gusta la ley? Gracias diputada, gracias. Queremos hacerle una pregunta. Gracias diputada, muy amable, bien educada, diputada, gracias. Luego de ese encontronazo, los sindicalistas de la Asamblea Legislativa también increparon a Celaya por el pago de salarios en el órgano legislativo. De hecho, tienen que modificarlo ellos, ¿verdad? Tienen que modificar, solo si me dejan, por favor, señor Luis Ortega, yo sé que usted es el secretario del sindicato y de verdad le tengo mucho respeto, secretario, de verdad, pero por favor déjenme terminar las preguntas de la prensa. Los ánimos se caldearon cuando Celaya fue cuestionado por el cumplimiento de la medida cautelar de la Sala de lo Constitucional que le ordena el pago oportuno de los sueldos. Los funcionarios ellos tienen dinero, los trabajadores A todos se les va a realizar los pagos, a todos se les va a realizar los pagos. No vamos a caer en desagasto con la sentencia de la Sala de la Sala de la Sala. ¿Cuánto paga? Ya mañana no se paga porque no hay respuesta. ¿Por qué le gusta responderle? ¿Por qué le gusta responderle? ¿Por qué le acobaste? ¿Por qué le acobaste, ministro? Respóndalo, ministro, ¡azora! Alejandro Zelaya reiteró que entregó la información solicitada por la sala, tanto el calendario de pago como el informe de los ingresos estatales. Además, se comprometió en pagar los salarios antes de que finalice el mes. Con información de César Méndez Madrid, para Teleprensa Canal 33, Doris Chicas.